Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en la que ustedes vean este video. Mi nombre es Patti Limón y los saludo desde la bellísima ciudad de aquí de Guadalajara. Bueno, pues me encuentro ahorita aquí para enseñarles un collage y para recordarles que nos vemos esta noche a las 9 en mi canal de YouTube. No se lo pierdan para platicar de muchas cosas, de mucho chisme, sobre todo porque voy a hacer ahí por ahí un aviso a la comunidad para que estén al pendiente. Miren, les voy a enseñar, vamos a empezar por la patrona, que es mi mamá, ella es, ella es mi mamá, tenemos aquí, ustedes si reconocen a alguien, por favor escríbanlo aquí en los comentarios. Al Papa, a la Virgen María, a Lady B, la Última Cena, tenemos a Moctezuma, al que le quemaron los pies, tenemos a Albert Einstein, a Buda. Ahora, ay, este se me fue, se me fue, me lo ponen en los comentarios porque no me acuerdo. Tenemos a Frida Kahlo, tenemos a María Félix, tenemos a Malamadre Teresa, tenemos a Benito Juárez, a Rigoberta Menchú, a Nefertiti, a Gandhi. Acá estoy. Tenemos a George Washington, tenemos, a ver, ¿quién me falta aquí? Voy de este lado, ¿eh? A la Mona Lisa, tenemos a Notre Dame, y tenemos a Dalai Lama, tenemos a Picasso, y tenemos a Dalí. ¿Cómo se llama este, auxilio? Este señor, este es de aquí de Guadalajara. Es Clemente Orozco. Es Clemente Orozco, es un pintor muy famoso, no sé si me pasó, y aquí, ¿me pueden ayudar? ¿Me pueden soplar? ¿Quiénes son los que se acuerdan quién es? Este es el Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, y este es este, el de Roma. Julio César. Julio César, gracias. Y no el boxeador. No el boxeador, es el de Roma, ¿eh? Y tenemos aquí a nuestro señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Así que, bueno, pues, si ustedes también pasaron la prueba, pasaron el examen, déjenme aquí en sus comentarios a ver cuál les gustó más. Ustedes siguen o conocen a todos estos personajes que han trascendido en la historia, y sobre todo que nos han dejado mucha, mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues, espero que les haya gustado este video, este clip. Si les gustó, por favor, suscríbete, dale like y sobre todo comparte y activa la campanita para que te avise cuando esté en un video en vivo. Y pues, nos vemos a las 9 de la noche. Chao, chao.